muy buenas a todos chicos bienvenidos un día más a mi canal del día de hoy les traigo lo que viene siendo el extra duro versus mod que nos integrará 16 puertas vale de diferentes tipos de materiales en nuestro minecraft de poké edition el mod ha sido creado por enderman 87 estará apareciendo en pantalla lo que viene siendo su twitter y su canal para que vayan lo sigan se suscriban sino de todas formas en la descripción te dejo un link directo para que vayas a su twitter y a su canal el link de este mod vale para que se lo descarguen se los deja en el de su foro oficial vale para que vayan y se lo descarguen el mod está bastante bien y como ven aquí tenemos la primera que es de ladrillos de piedra queda bastante bien a la hora de pues decorar otro tipo de estructuras por ejemplo una fortaleza de este tipo de material y podemos poner este tenemos lo que viene siendo de guijarro de no sé cómo le digan en su país y es guijarro lo que viene siendo diamante oro una que es como de bordes de iron de hierro pero con fondo de cristal que queda bastante bien una igual pero ahora con el marco de oro tenemos lo que son ladrillos del nether obsidiana y arenisca arenisca cincelada tenemos lo que viene siendo la de este bloque de cuarzo de piedra de piedra quebrajada vale tenemos lo que viene siendo una de unas de vallas de estas vallas de de hierro tenemos esta que es de papel o algo así no me acuerdo muy bien como se llama esta puerta a ver es la de si puerta de papel vale como ven es la puerta de papel que la verdad es que se ve bastante bien tenemos lo que viene siendo una puerta de laboratorio estas son las 16 puertas que nos integrará este mod que la verdad está bastante bien a la hora de construir otro tipo de de estructuras vale con otro tipo de material que la verdad quedaba que la verdad queda bastante bien ya saben si les gustó pues el mod se encuentra el link de descarga se encuentra directamente en el foro se los dejaré en la descripción y no olvide pues ir a apoyar a enderman 87 para que siga siendo este tipo de mods que la verdad quedan bastante bien y bueno chicos esto ha sido todo de mi parte espero que les haya gustado si quieres más motos de minecraft pues te invito a que te suscribas a mi canal e incluso además juegos de android te suscribes a mi canal para que veas todos y pues nada chicos no tengo nada más que decir muchas gracias por ver el vídeo cuídense chao nos vemos en la próxima